Los nuevos vientos que se esperaba que soplaran en Chile, al parecer han dejado las cosas en el mismo sitio. El presidente Gabriel Boric viene confrontando varios problemas en sus primeros meses de gobierno, pero ahora ha roto una promesa que hizo cuando era candidato presidencial, que lo ha puesto en la mira de los grupos de izquierda que lo apoyaron y lo llevaron al Palacio de la Moneda. Boric había prometido llevar la paz a la históricamente maltratada población mapuche, que no ha hecho otra cosa a lo largo de los siglos recientes que reclamar justicia sobre sus territorios. El joven presidente se puso del lado de los represores de los mapuches y les ha lanzado al ejército para amedrentarlos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Gabriel Boric ha ordenado una nueva militarización de la zona del conflicto con el pueblo mapuche, luego de que no se llegara a un consenso para crear las leyes de seguridad sobre esta región. Los militares podrán usar la fuerza para resguardar rutas y caminos en caso de producirse bloqueos de carreteras. La decisión del presidente más joven de Chile rompe una de las promesas fundamentales sobre la forma de tratar a los descendientes de los pobladores originarios del país andino. Cuando era candidato, Boric dijo que nunca enviaría militares a reprimir a los mapuches. La Araucanía, región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche, ha sido escenario de numerosas atrocidades practicadas por militares contra los indígenas que reclaman el respeto y el derecho a vivir con su cultura y en sus tierras ancestrales. El despliegue de efectivos militares en los territorios mapuches ha sido cuestionado por grupos defensores de los derechos humanos y rechazado por los partidos que integran Apruebo Dignidad, una de las agrupaciones políticas que apoyó a Boric en la campaña electoral. Cuando el actual presidente era diputado, votó contra la prórroga del estado de excepción en la zona de la Araucanía decretado por el presidente Sebastián Piñera. Luego de ser presidente, tomó la decisión de no prorrogar esta medida, pero ahora ha retrocedido en su postura. Este paso que echa por tierra la política del gobierno de Boric sobre el tratamiento a la causa indígena en su país fue comunicado a los partidos aliados y próximamente será presentada desde el Palacio Presidencial para que entre en vigencia. La decisión de Boric fue recibida con tibieza por las Fuerzas Armadas de Chile, que no se muestran muy a gusto de asumir estas funciones de control público en los territorios mapuches, ya que no cuentan con el apoyo jurídico y político para actuar como ha sido su costumbre. El gobierno de Sebastián Piñera estuvo involucrado con supuestas violaciones a los derechos humanos de los mapuches durante su mandato, pero descargó responsabilidades de violencia sobre los indígenas. Este sería el primer punto en el que Boric estaría de acuerdo con Piñera. El movimiento de Boric ha supuesto un estremecimiento en las bases que lo apoyan. La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir al paso a las fuertes críticas y dijo que el gobierno está trabajando con sus distintos ministerios para ofrecer soluciones de fondo al problema en la zona. En su época de estudiante, Camila Vallejo fue una defensora acérrima de la causa mapuche, donde los indígenas exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento histórico por parte de los gobiernos chilenos. No nos quedaba otra alternativa. La situación de violencia es demasiado grave, dijeron esta semana los altos mandos políticos en defensa de la decisión del presidente Boric. Desde la moneda, aseguran que el paso se dio en medio de una profunda resignación y frustración. Fuentes cercanas a la presidencia aseguraron que las negociaciones que llevaron a Boric a tomar esta decisión dejaron profundos resentimientos entre los aliados de gobierno, por lo que se puede anotar como la primera derrota política e ideológica del presidente más joven de Chile. La prensa chilena ha recogido unas viejas declaraciones de los tiempos de parlamentario de Boric, en las cuales aseguraba que no se puede seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la macrozona sur. La ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, declaró que este estado de excepción implica coartar un montón de libertades. Conocedora de esta zona crítica, la funcionaria asegura que hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes. Según el gobierno, la medida fue forzada luego de que el presidente Boric optara por defender el acuerdo al que llegó con los gremios y representantes de transportistas hace unas semanas atrás, tras una serie de movilizaciones para exigir mayores medidas de seguridad. Ante la amenaza latente de un nuevo bloqueo de rutas por parte de los camioneros, el jefe de estado se vio obligado a optar por el estado de excepción. En la coalición oficialista aseguran que la moneda maneja cifras alarmantes respecto del aumento de hechos de violencia en la zona. No es la primera vez que un gobierno que se identifica con los movimientos progresistas aplica medidas contra el pueblo mapuche. En el pasado, la presidenta Michelle Bachelet también ordenó la militarización de la zona, que para entonces registró varias denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bachelet hoy es la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, pero desde esa instancia no ha movido un dedo para impulsar investigaciones sobre los hechos que comprometen al estado chileno con las golpizas, desapariciones y torturas a los mapuches. Desde la oposición al gobierno celebran el giro en las políticas de Boric, pero ironizan advirtiendo que su administración tiene que gobernar más allá de los complejos ideológicos de algunos de sus aliados. Dicen que en la moneda abrieron los ojos y asumieron la realidad. A raíz de estas diferencias, se produjo la renuncia del ex encargado de Asuntos Indígenas del Ministerio de Interior, Salvador Millaleo, quien abandonó su puesto por desacuerdos con la agenda que adelantaba el gobierno contra la Araucanía. Millaneo se pronunció contra la decisión presidencial, alegando que se debe luchar por una solución política y ahora se enfrentan a un nuevo estado de excepción. Necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción, dijo el exfuncionario. Desde las más altas instancias del gobierno han pedido lealtad y solidaridad con las decisiones del presidente y defienden que si el mandatario tiene que andar consultando cada medida que quiere implementar, no avanzará nada en el país. La polémica decisión se produce justo cuando se están aprobando los primeros borradores de la nueva Constitución de Chile, que pretende borrar el pasado de profundas diferencias entre los chilenos. Pero por lo visto, algunos seguirán siendo más diferentes que otros. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tampananchis Kappa. ¡Gracias por ver! Voz de la Patria Grande